hola amigos y amigas de omami bienvenidos de nuevo a mi canal en este tutorial vamos a aprender a hacer este vestido de niña a crochet con hilo en el tutorial vamos a hacer el vestido para una niña bebé de un añito veis pero luego os iré explicando paso a paso como hacerlo para para niñas un poquito más grande simplemente ampliando los puntos que hagamos en el canesú luego vamos a hacer una cinta conjunto anudada arriba muy simple con un elástico detrás el vídeo tutorial lo voy a dividir en tres partes la parte del canesú será un vídeo luego la parte del vestido hacia abajo y luego la de la cinta bueno pues los materiales que vamos a necesitar van a ser hilo hilo de algodón o hilo sintético y está indicado para una aguja de 34 vale yo para la parte del canesú he utilizado una aguja de tres y medio y para el vestidito una de cuatro y medio para que quede un poquito más suelto el punto luego para la cinta he vuelto a utilizar la de tres y medio vamos a necesitar también un botón o varios botones yo voy a colocarle solamente uno pero podemos ponerle varios porque por la parte de atrás va a ir un poquito abierto me resulta para los niños y para los bebés más cómodos que tenga botones que no sea de una pieza vamos a necesitar también una aguja lanera y unas tijeras así que nada espero que guste mucho el tutorial que os sea útil bueno pues yo para empezar he hecho 80 cadenetas porque mi canesú va a ser para mi vestidito va a ser para una niña de un añito pero si queremos hacer una talla más grande sólo tenemos que ir aumentando siempre números pares porque el canesú se va a dividir en cuatro partes en mi caso va a ser en partes de 20 puntos así que si queremos hacer una talla más grande sólo tenemos que ir añadiendo dos puntos más igual que en la suela de los zapatitos de bebé así que para una talla de dos años necesitaríamos 104 puntos por ejemplo y para una niña de tres años pues 112 y así vamos aumentando bueno pues yo como quiero que el canesú sea abierto para colocarle detrás unos botones voy a hacer tres cadenas de altura que van a actuar como la primera vareta en el cuarto punto voy a comenzar a hacer mi primera vareta y voy a seguir haciendo varetas hasta tener 10 puntos justo la mitad de la de los 20 una vez tengamos las 10 cadenas en el mismo espacio en la que hace 10 hacemos de nuevo una vareta y ahora hacemos dos puntos al aire y en el siguiente punto aquí hacemos de nuevo un aumento en vareta esta vuelta vamos a trabajar en vareta ahora vamos a hacer 19 varetas una 2 2 3 4 y así hasta 19 varetas esta sería el número 19 igual vuelvo a hacer una vareta en el mismo espacio ya tendríamos ahí nuestro primer aumento 2 2 cadenas al aire y en el siguiente espacio de nuevo hacemos un aumento de nuevo hacemos un aumento de nuevo hacemos 19 varetas he vuelto a llegar al número 19 y en ese mismo espacio en ese mismo punto en el 19 hago un aumento o sea otra vareta 2 2 cadenas al aire y en el siguiente punto 2 varetas juntas y de nuevo en el siguiente comienza a contar 19 puntos 1 2 1 2 2 3 4 y así hasta llegar a 19 bueno pues de nuevo he llegado a los 19 puntos y voy a hacer en el número 19 una vareta 2 puntos cadena y en el siguiente punto otro aumento en vareta vale si hemos contado en el primer punto estos 3 puntos cadena que contaron como vareta aquí me tienen que quedar 10 vale así que los hacemos hasta llegar al final y ahora os explico cómo hacer la vuelta número 2 bueno pues así nos va quedando os quería enseñar que por aquí detrás donde luego le colocaremos los botoncitos y este sería el delantero y aquí en los laterales irían las mangas que después doblaremos de esta manera bueno pues para la vuelta número 2 volvemos a introducir la aguja le damos la vuelta al tejido y vamos a comenzar con 4 cadenas de altura serían 3 que activarían como la primera vareta y como luego vamos a hacer un punto de separación hacemos una extra en total 4 cargo la aguja me salto un punto y hago una vareta en el siguiente de nuevo hago una cadena al aire de separación me salto un punto y una vareta en el siguiente y así voy trabajando me salto un punto siempre colocando una cadeneta de separación de nuevo una cadeneta de separación me salto un punto cadeneta de separación y hemos llegado a la esquina me saltaría este punto y me metería en la esquina haciendo una vareta dos cadenas al aire en esta ocasión y una vareta en el mismo espacio ¿veis? así quedaría la esquina de nuevo realizaría una cadena al aire me salto un punto y hago una vareta en el siguiente y así vamos a hacer a lo largo de toda esta vuelta número 2 sería una vareta una cadena de separación una vareta y en las esquinas pues haríamos dos cadenetas de separación estoy llegando casi al final me queda el último aumento en esta esquinita que sería una vareta dos puntos cadena y una vareta en el mismo espacio un punto de separación me salto uno venga y terminamos juntas esta parte me salto un punto cadeneta de separación me salto un punto cadeneta de separación me salto un punto y el último cadeneta de separación me salto un punto y ya tendríamos terminada la vuelta número 2 vamos a comenzar la vuelta número 3 y vamos a hacer tres cadenetas que actuarían como la primera vareta ahora vamos a ir haciendo nos metemos en el huequito y hacemos una vareta la primera vareta que he hecho es la que coincide con esta de aquí veis ahí y ahora voy a hacer encima de la vareta otra vareta sin punto de separación ponen en el huequito una vareta y cuando nos encontramos la vareta abajo pues una vareta encima de nuevo me meto por el huequito y luego encima de la vareta por debajo por debajo y encima por el huequito y por la parte de arriba y hemos llegado aquí justo a la esquinita donde tenemos que hacer nuestro aumento así que nada hacemos una vareta dos puntos de separación y en el mismo espacio aquí otra vareta y ya tendríamos hecho aquí nuestro aumento de la esquinita veis y ahora continuamos nos toca encima y ahora en el huequito de nuevo encima y en el hueco y encima estoy abriendo un poquito el tejido para que veáis bien cómo va quedando veis que va un punto encima y otro abajo pues nada así seguimos hasta el final de la vuelta pues he llegado ya a la esquina y vamos a terminar juntas la vuelta número 3 hacemos una vareta dos cadenetas y una vareta en el mismo espacio ya hemos hecho nuestro aumento y vamos a seguir en el punto de arriba hago una vareta la misma vareta y ahora el de abajo de nuevo vamos con el de arriba y ahora me meto en el huequito justo encima de la vareta otra vareta y por abajo de nuevo arriba abajo arriba abajo y hacemos este de arriba que no se nos olvide este de la esquinita ahí perfecto bueno pues para la siguiente vuelta le vamos a dar la vuelta al tejido y vamos a hacer como en la vuelta número 2 vamos a subir con una una dos tres y cuatro porque serían tres que harían como la primera vareta y el punto de separación nos saltamos un punto y vamos al siguiente y hacemos una vareta un punto de separación me salto un punto me salto un punto y una vareta me salto un punto y en el siguiente una vareta me salto y así vamos haciendo estas ventanitas vamos así hasta la esquina y os explico punto de separación me salto y me meto ya en la esquina para hacer el aumento que recordamos que sería una vareta aquí en la esquina dos puntos de separación y una vareta en el mismo espacio ya hemos hecho nuestro aumento y aquí vamos a seguir haciendo un punto de separación me salto un punto y aquí al siguiente punto de separación me salto siguiente y así vamos a ir haciendo a esta encontrarnos con la otra esquina que haremos lo mismo una vareta dos puntos al aire y otra vareta de nuevo aquí y nos vemos cuando me quede cuando nos quede la última para hacerla para hacer el final juntos bueno pues yo ya he terminado la vuelta número 4 siempre haciendo los aumentos que no se nos olviden bien llevamos como hemos dicho cuatro vueltas vamos a hacer dos más va un poquito al gusto pero a mí me gusta un poquito más ancho así que hacemos hasta 6 de la misma manera vamos alternando la vuelta número 2 y número 3 o sea que ahora nos tocaría vamos a empezarla juntos dos tres cadenas de altura y hacemos ¿os acordáis? primero en el huequito una vareta y sin punto de separación ahora en la vareta de arriba y ahora abajo y ahora arriba venga venga y vamos alternando y hacemos dos vueltas más una de varetas y otra de ventanitas o de huequitos yo ya he terminado mis seis vueltas podemos hacerlo el canesú un poquito más grande si nos gusta un poco al gusto ¿vale? pero bueno para un bebé de un añito yo creo que está bien para una niña de un año así como nosotros vamos a ponerle aquí unos botoncitos ahora nos toca cerrar para hacer el cuerpo así que simplemente vamos a doblar así por la mitad ¿veis? y vamos a unir aquí con un punto deslizado con la tercera cadena una, dos y tres por aquí irían los bracitos esta sería la parte trasera y esta la parte delantera vamos a empezar con el punto fantasía y luego aquí en la esquina uniremos aquí y uniremos aquí para empezar a hacer el cuerpecito hacia abajo y que por aquí entre los bracitos y aquí la sisa bueno pues ya veréis muy atentos vamos a hacer tres cadenas de altura que van a actuar como primera vareta voy a acercar un poquito ahí en el primer hueco que nos encontramos vamos a hacer este sería el segundo punto porque hemos dicho que las tres cadenas del principio contaban como primera vareta así que hacemos un principio de punto alto y no lo termino esta sería la segunda y esta sería la tercera otro punto sin terminar y atravesamos todos juntos vamos a ir haciendo grupitos de tres separadas separados por tres cadenas así que hacemos nuestras tres cadenas y otro grupito de tres introducimos no termino introducimos no termino y una tercera vez y me tienen que quedar cuatro puntos en la aguja y los atravieso todos juntos como veis un nuevo grupo así que hacemos tres cadenas de separación y de nuevo en el mismo espacio hacemos una dos y tres varetas sin terminar cuatro puntos en la aguja los atravieso todos juntos como veis nos ha quedado un grupito de tres ahora vamos a hacer dos cadenas me salto un espacio y en el siguiente hago un punto bajo de nuevo hago dos puntos me salto un espacio y voy al siguiente y ahí comienzo a trabajar de nuevo los tres grupos uno dos tres puntos sin terminar los atravieso tres cadenas dos tres y de nuevo segundo grupo uno dos tres y atravesamos y un tercer grupo dos tres y hacemos el tercer grupito y atravesamos ¿veis? este sería el motivo que vamos a realizar en nuestro vestidito así que nada en el siguiente tutorial os seguiré explicando cómo unir para la sisa y seguir haciendo el vestidito así que nos vemos en el siguiente vídeo i